Un saludo para usted y para todos los televidentes que nos acompañan nuevamente en este bloque informativo donde la información es de primera. Por supuesto celos, un hombre en Guapi asesinó brutalmente a su pareja sentimental. Una mujer identificada como Laura Giovanna Ante falleció en el hospital de Guapi luego de recibir una brutal golpiza al parecer por su cónyuge, un hombre identificado como Luis Enrique Reazgos. La mujer fue trasladada por sus familiares inmediatamente al hospital donde posteriormente falleció. Por ahora las autoridades realizan la investigación pertinente para esclarecer los hechos, mientras los familiares de la víctima exigen que este cruel acto no quede en impunidad. Nos encontramos aquí en el hospital de Guapi donde mi hermana por este hecho tan lamentable, siendo golpeada y siendo abusada sexualmente, pierde la vida el día de ayer a las 10 y 45 de la noche. Eso es para que todo el Cauca y toda Colombia se coloque la mano en el corazón y que sepan que estos hechos tan lamentables se presentan en la costa pacífica y todo queda en el anonimato. Hoy el agresor anda suelto y los familiares estamos aquí llorando la pérdida de nuestro ser querido. Un cargamento de cocaína en polvo fue incautado en un operativo de control. De acuerdo con las autoridades, esta mercancía que sumaba al menos 185 kilos estaba avaluada en más de 900 millones de pesos. Los hechos ocurrieron en la vía que conduce de Puerto Tejada a Cali. Esto fue a la altura del puente El Hormiguero. De igual manera, se logró la captura de dos personas. Los capturados, conductores de los vehículos fueron puestos a disposición de la fiscalía. La policía sigue atacando el flagelo en microtráfico, esta vez evitando la comercialización de 185 kilogramos de clorhidrato de cocaína, procedente del departamento del Cauca con destino a la ciudad de Cali, como punto de acopio y posible distribución. Debido a la ola invernal que se ha venido presentando en Colombia, uno de los departamentos más afectados es el departamento del Valle del Cauca, con múltiples inundaciones y derrumbes. Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días en la capital del Valle del Cauca, se produjo afecciones en varias viviendas y en la movilidad de la capital. También hay árboles caídos e inundaciones. A los ciudadanos se les pide un poco de paciencia y mucha preocupación ante las fuertes lluvias. Por otra parte, las autoridades y los organismos de socorro ya están al tanto de la grave situación que se ha venido presentando en la ciudad. Ha provocado un colapso de la ciudad. Por fortuna, no hemos tenido pérdida de vidas humanas, no hemos tenido desaparecidos y solamente tenemos un herido leve. Sin embargo, nuestra ciudad ha colapsado en materia de redes de servicios. Tenemos múltiples derrumbes en la zona de la ERA, hacia Siloé, hacia la Comuna 18 y hacia Terrón, Colorado. Tenemos dos derrumbes importantes en la vía del mar, nos preocuparía el plan retorno de las familias que han salido por el puente. Queremos recomendarle a todos los que han salido hacia la vía Buenaventura, hacia la vía de agua, a que por favor tomen medidas extremas por ello del día. Hemos tenido inundaciones en las zonas planas, inundaciones en entidades hospitalarias, entidades deportivas e instituciones. Y hasta aquí con todas las noticias regionales. Nos vemos mañana con mucha más información. ¡Gracias!